Y el Dakar tiene otra etapa. Exactamente, ¿y quién sabe esto? Gabriela. Antepenúltima etapa, ya termina. El día sábado se concluye ya esta nueva edición. La octava en tierras sudamericanas del Rally Dakar que tiene argentinos protagonistas en algunas de estas instancias. Hablamos por ejemplo de motos. Kevin Benavides hoy se ha metido dentro de los 10 primeros. Ha finalizado la etapa número 11, sexto, pero de todas maneras está quinto en la general y Toby Price está encaminándose a lo que será un nuevo triunfo para él. El australiano, en este caso, queda finalizado en la jornada de hoy, segundo. Antoine Meo, el francés, fue quien se adjudicó la etapa número 11, pero de todas maneras, si bien sigue subiendo en cuantos calones, Toby Price es el candidato a quedarse con este Rally Dakar, al igual que este señor. Estamos hablando de uno de los Patronelli. Alejandro Patronelli que hoy se adjudicó la etapa número 11, pero su hermano, que fue tercero, Marcos Patronelli, es quien lidera a la general. En el medio de los dos sigue estando el sudafricano, que de todas maneras tiene muchos minutos de disparos. Perfecto, Gabi, ¿no? Sí, señor. ¿Momento? Momento de recordarles que la legislatura bonaerense aprobó en general el proyecto de presupuesto 2016, pero que ahora está debatiendo en particular los artículos de esa norma, de esa iniciativa. Ahí para un rato. Punto final, ¿le parece? Sí, hasta mañana. Hasta mañana a ustedes. Gracias, un placer. Gracias, un placer.